Mio Voy Una firmadita aquí Mira Ah, pero no tardamos mucho, viste A pesar que yo era el más lento Sí, yo era el más lento Porque empezamos a subir a 10 para las 12 Bien mal, pero bueno Por lo menos yo Y quería llegar corriendo Aquí ya en el pico Pan de Azul